Ahí está, este tema grande, el tema de la guayabita, con sabor, ahí pues el vaquero Amistlán Puebla, sonido disco móvil cafetero Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a largo de ese guayabo Pórtelas más maduras y déjalas más vertionas Sube, 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 a largo de ese guayabo Pórtelas más maduras y déjalas más vertionas Allá para toda la gente bonita allá de Filomeno, Mata Allá por Coyutla, compadito Y ahora, se viene, el sabor, mi tierra por panteca, en Totonaco Y ahora, se viene, el sabor, mi tierra por panteca, en Totonaco Y ahora, se viene, el sabor, mi tierra por panteca, en Totonaco Y ahora, se viene, el sabor, mi tierra por panteca, en Totonaco Amistlán Puebla Sonido Disco Móvil Cafetero ¡Cumbia! ¡Lamitas y caballeros! ¡Ahí están purititos, amor! Que nos caracteriza por todo el norte de Papantla ¡Huigua, Huigua! ¡Cumbia! Y para todos los amigos allá de Sosotolco de Hidalgo Amigos de Espinal Amigos de Coixquiwi Amistlán Puebla Sonido Disco Móvil Cafetero ¡El tema de la guayabita! ¡Ay, pez y su grupo! ¡Ey! Amigos de Eletro